Música Música Aitou mekisha se, lempeyama prophet Either sign a contract that will lead you to hell Or you stay poor and be others puppet Being a proknika never give you an excitement Raw to the S.O.N., and I ain't going for less Easy come, easy go, that is what you should learn Dinkyesua yo clan, samasosh ha nge talk Before spowopel, he finis yo tulagu kobel El Salvador de Arles, que fue el poder, que vendimos todo esto. El Salvador de Arles es la mente. Los blogs están en la edición, que nos han desastres. Los hombres están en la vida. El Gagak me trae el K1, para que me dedes. El hombre es asombrado y el dinero. El hombre es un gran tronco. El hombre es un buen día, si te estoy bien. El político ha estado en la vida. Con el corazón. Madre, propelleda socialmente. Ficando en tu corazón. No hay vida. but in real life. ¿Lo es lo que tú quieras? Mi lo que yo me va. Miro que el rey me ha cambiado. Miro que me distrae. ¿Quién lo que meola? ¿Quién era una otra vez? Ero que nos volamos a hacer nada. ¿No te vas a llorar? ¡No te vas a hacer nada! ¿Tiene que salga de laicha? ¿Por qué la gente ya no tiene buenaía? ¿Por qué haces tu vacía? ¿Te asesoros de la mamá? ¿Por qué no he vetado? Y crece lega bilingue, coroniflongue ntele Nape flinke, si ziwin, si zi lotiw Fumofsanta vanapu, islo silfugil Ipunuli nozame Afrika fosimanswelek Zosomang ama pantidhemo got peshe yang tirijen Nangemele 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 Ngemele Ah momeng Nangeme, nangeme 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 ¡Suscríbete al canal!